¿Qué onda banda? Una vez más aquí su amigo DieCastDannyBoy Hoy nos fuimos a una cacería express A un toy show Fue una cacería muy rápida ya que Estábamos viendo el partido, la final del mundial Y pues tuvimos que decidir en terminar el partido Irnos al toy show Y nos fuimos al toy show Ya llegamos un poco rápido ahí No agarramos muchas piezas Había bastante gente No había piezas De las que buscaba yo para mi colección Y Algunas piezas si ya me he dado cuenta Que ya les están dando más caras Está subiendo mucho esto de los precios de los Hot Wheels Pero aún así nos trajimos algunas piezas Vean Como estas Estas no son de mi agrado Esas son de Larry Garage La verdad no sé el nombre de esta pieza No sé qué pieza sea Está curiosa esta coquetona Nos trajimos esta Color gris y flamas Esta en color blanco Con sus flamas de colores Vean Larry Garage Y se vino esta en color bronce También igual La misma pieza Pero estas piezas se vinieron Yo las traje porque Me gustaron las llantas Para quitárselas Y para el custom Estas me salieron en 5 dólares por las 3 Es un buen precio Ya que cada llanta Pues viene saliendo Como en 3.50 3 dólares Vean el tipo de llanta Muy padres Y pues a ver Qué Qué se hace Con Con estas Pieces Sotas Voy a investigarlas A ver qué 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 onda A ver en qué precios Andan O qué tipo de piezas son Antes de De darles crank Las ponemos aquí Para que se vean más chidas También se vino con nosotros Esta Silverado Chevy Silverado Color blanco Con rojo Y negro A ver Qué enfoque Un poco Está Chevy Silverado Vean Está muy bonita La verdad Estas trocas Siempre son bienvenidas En la colección Está Enterita Y pues Esta sí Es una Pieza Muy Muy padre Que se vino También se vino Este Este Ferrari Color amarillo Este es un testa rosa Ahí se ve Testa rosa Este es hecho en China Esta es una variante Del que tengo por acá Voy a remover un poquito aquí Para sacar Vean Tengo Variante en blanco Su variante Es blanca Tengo dos blancos Ahora conseguimos La variante En color amarillo Vean Son base plástica Llantitas Vean Bueno Son chinitos Como tienen El tipo de llanta Bien delgadita Bien sencilla Pero pues Vienen siendo Hot Wheels Son piezas Muy Muy bonitas Y pues Conseguir variantes Siempre es Es algo Algo padre Para Para La colección También se vinieron Estos Otros dos Ferraris Vean Estos los agarran Diferente Diferente Vendedor Este venía Con Lo conseguí En el puesto De la camionetilla Este es el 98 Este es un F40 Banca Ditalia Centomila Vean ahí Muy bonito casting En color Como oro Y se vino Este otro Que no me di cuenta Hasta ahorita Que estoy aquí En la casa A ver si se logra Apreciar Ahí Vean Es el mismo Pero son variante En color Este de acá Es más amarillo Vean La luz Me ayuda un poco Pero en vivo Se ve La diferencia Machine Este es más amarillo Este es más opaco No sé si se logra Apreciar Ahí El detalle Y pues Solamente es variante En color Porque el tipo De llanta Es lo mismo Los decals Todo el estampado Todo es igual No cambia La base Es la misma Pero solamente Es variante En color Acá tengo otros dos Que estaba viendo Pero no No hacen variante Solamente es este Vean Tenemos Cuatro Versiones Del mismo casting F40 Y este es el que Resalta más En color De De Los demás Y pues Sin tener Queriendo Nos trajimos Otra variante Más Para la colección De los Ferrochos Que pues Se une aquí A la colección Y por último Se vinieron Estas dos Piezas Estas que son De Honda Razer De Honda Razer Son unas Piezas Pues No muy Bonitas Son como De Como de Carrera Pero Estas Me las Traje Porque Me gustan Este tipo De llantas También Para los Customs He hecho Algunos Ferraris Con este Tipo De Llantas Y Quedan Excelentes Y vean También El motor Que tiene Por aquí Aquí se va A ver Mejor El motor Se lo Podemos Quitar Y adaptarlo A algún Custom Por ahí Algo Que tengamos Por ahí Una Trocona O Un Ferrari Vamos A ver Que se Puede Hacer Y De Esto Nos Trajimos Dos Un Rojo Y Un Blanco Esto Salió En Un Dólar Cada Pieza Había Más Pero Quiero Ver Cómo Funcionan Cómo Puedo Adaptar Este Tipo De Llantas Y Los Motores Si Veo Que Es Algo Muy Padre Pues Iremos Por Más Ese Señor Ya Lo Tengo Ubicado Y Pues Esto Lo Que Se Vino Este Fin De Semana Una Cacería Express Es Poco Pero Espero Les Hay Gustado Dejen Su Comentario Suscríbanse Al Canal Prepárense Para El Siguiente Custom Que Viene Viernes Que Viene Viene Algo Padre Algo Muy Bonito Un Spectra Muy Muy Chingón Y Espero Les Guste Y Pues Ahí Sigan Suscribiéndose Gracias A Suscriptores A Los Que Comentan Pues Muchísimas Gracias Y Que Tengan Buen Fin De Semana Y No Dejen De Coleccionar Es Un Vicio Muy Interesante Muy Bonito Pero Hay Que Tener Paciencia También Para Encontrar Buenas Piezas Me Despido Puerta Abrazo Hasta Luego Bye Bye